Bueno, se empezó revalorizando los edificios, principalmente el refectorio, último lugar donde estuvieron los jesuitas antes de su expulsión, y a partir de eso la revalorización de la Casa del Siglo XIX, el Centro Cultural y el Centro Cultural al mismo tiempo, con la idea de recuperar todo el patrimonio soterrado, el patrimonio enterrado jesuítico que contenían los patios de la ex cancha de deportes del Colegio Monserra, como también del patio del ITU, Instituto Técnico Universitario. Aquí vamos a poder repasar también un poco de lo que ha sido la historia de la arquitectura en Córdoba. Totalmente, la historia de la arquitectura en Córdoba, porque tenemos edificios, uno de los primeros edificios coloniales construidos por los jesuitas, como el comedor, después las áreas de servicio donde ellos trabajaban, y la evolución a casas de finales del 1800, principios del 1900, hasta el nuevo Centro Cultural, y la propia intervención que hace la universidad para la recuperación de estos edificios, no solamente pensando en los edificios internos, sino también revalorizando el área externa de estos edificios, como es la calle Duarte Quiroz, y su relación con el paisaje, con el Colegio Monserra. Bueno, esto fue un trabajo que encaró el planeamiento de la Universidad Nacional de Córdoba, a partir de eso firmó un convenio con la Agencia Córdoba Cultura, que es el órgano de control y de aplicación de las leyes provinciales y nacionales en esta jerarquía. También participó la Municipalidad de Córdoba con sus inspectores, porque debíamos responder a las demandas que estableció UNESCO al momento de la Declaratoria de Patrimonio Mundial. Y uno de los puntos que pidió UNESCO específicamente a la universidad, y en ese momento al doctor Yuri también, era que se unificara el criterio de las dos manzanas, que la gente pudiera entender que la manzana jesuítica o el Colegio Máximo eran las dos cuadras juntas, que no existía la calle Duarte Quiroz, pero para eso había que cumplir con esos lineamientos que establecía UNESCO, y donde nos dejaban también como tarea al momento de la declaratoria que se debía estudiar los sistemas hidráulicos de los jesuitas. Y entonces, en función de eso, todo este proyecto trabajó sobre esas consignas, para la recuperación de los edificios y poder agregar información científica a la que ya teníamos y que había solicitado UNESCO.